Vamos a hacer esta macarilla, macarilla anti arruga, macarilla anti edad, esta macarilla tiene cacao orgánico, esta macarilla, el cacao orgánico es una excelencia para la belleza, tiene vitamina A, vitamina K, vitamina D, vitamina C, vitamina B, B1, B2, B6 y B12 y el yogur, el yogur tiene todos los nutrientes para que una piel se mantenga sana y saludable esta macarilla se basa para disminuir las arrugas, para poner la piel suave, una piel intensa, una piel como la de un bebé es una macarilla sanamente y saludable con cacao orgánico y la miel, miel orgánica es una macarilla efectiva para disminuir las arrugas, para disminuir la acidez y para disminuir todas las manchas de la cara cacao orgánico, una cucharada de yogur natural, el yogur debe de ser natural para que todos les salgan bien, para que disminuyan las arrugas, para que quiten el acné, para que quiten los granitos aquí tienen las dos cucharaditas de miel, dos cucharaditas de miel, esto es una macarilla casera para disminuir las arrugas, para poner la piel saludable, piel sana, piel brillante, la piel como la de un bebé esta es la famosa macarilla anti arrugas, con esta macarilla tu te quita 10 años de encima es la famosa macarilla de cacao orgánico, yogur natural y miel orgánica con esta macarilla rejuvenece tu piel, hidrata tu piel, aumenta el rostro, la piel del rostro es una famosa macarilla anti edad quita toda la mancha del rostro, quita todas las arrugas y las arrugas que ya están formadas la disminuye y quita las estrías causadas por el sol esta es la famosa macarilla, vamos a poner un poquito ahí para que ustedes observen se pone la macarilla se deja más o menos media hora tiene que ser de noche, las macarillas se ponen de noche después de la media hora se retira con abundante agua con agua que quede bien fría el agua fría es muy buena para retirar la macarilla y le pone la piel de porcelana como la de un bebé le pone la piel, esta macarilla se deja actuar por 30 minutos tiene que ser de noche para que tengan todos sus beneficios y todos sus resultados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!